Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, qué gusto recibirlos. Vuelve a la Liga Rusa Salomón Rondón, aún no ha sido presentado, alguno es oficial, pero todos los principales medios deportivos en Rusia lo dan como un hecho, el portal Championship, que es uno de los principales en cuanto a deportes y sobre todo a fútbol, en Rusia lo da en principio como una operación avanzada, ya lo dan como inminente y a la espera, en este momento que he grabado el vídeo, solamente del anuncio. He querido analizar junto a ustedes lo que es la vuelta de Salomón Rondón en esa Liga y sobre todo su salida de China, algo que sé que muchos acá en nuestro país pues estaban deseando y que nunca vieron con buenos ojos su vida allí y que ahora con esta posibilidad de que pueda salir de esa Liga pues lo reciben de muy buena manera. El CSKA Moscú necesitaba un delantero de las características de Salomón Rondón y el venezolano pues ha sido el elegido. Pero entremos en contexto, quiero como siempre en estos vídeos explicarles no solo esta información que ya ustedes la conocen, sino que rodea todo eso y muchos datos de interés y por qué se produce la llegada de Salomón al CSKA Moscú. En principio, ese tipo de delantero, fuerte, alto, que juega de espaldas dentro del área, que lucha con los centrales, es la característica delantero que gusta mucho los equipos grandes en Rusia y sobre todo el CSKA Moscú apostó por el joven argentino Adolfo Gaich, que tiene esas características pero apenas 21 años, una joven promesa de San Lorenzo Almagro goleador de la sub-20 en el sudamericano anterior, que incluso le marcó goles a Venezuela y bueno, apostaron por él, costó bastante dinero, cerca de los 10 millones de euros en su momento pero bueno, estos primeros seis meses le costó la adaptación a un chico muy joven y lo mandaron a préstamo para que se ponga un poco más a la Liga Italiana, no poca cosa en la Liga Superior, pero un equipo pequeño como el Benevento que hace puesto vacío y en el 9 que principalmente pensó la directiva del CSKA Moscú para complacer a su técnico, a Víctor Gocharenko fue en Cento Sun, el turco del Everton, que con Carlo Ancelotti en ese club juega muy poco tiene ya varias temporadas allí y nunca ha podido establecerse como titular y Cento Sun era el elegido, Everton y CSKA Moscú se pusieron de acuerdo ya estaba todo acordado, el jugador veía con buenos ojos irse a Rusia pero apareció el Besiktas, el equipo turco donde se inició, donde surgió justamente Cento Sun para ir a la Premier League y lo pidió también a préstamo lo llamó directamente luego le dijo, te necesitamos aquí, vuelve con nosotros es el equipo de sus amores, es su ciudad, es su país y evidentemente entre la oferta de Rusia y la oferta de Turquía prefirió volver a su país la segunda opción pasó a ser José Salomón Rondón de segunda opción a primera y bueno, avanzó mucho más rápido porque la situación de Saló es diferente sobre todo por lo que está viviendo en China en primer lugar, jugador experto tiene las características físicas pero además, a diferencia de Caich tiene 10 años más Salomón experto, conoce la liga ha jugado en competición europea jugador de selección además bueno, tiene todos los ingredientes para rendir rápido y con un impacto súbito que es lo que quiere el CSK Moscú y su técnico Sharenko a Salo cuando le llegó la propuesta inmediatamente le gustó Salo lo veía con buenos ojos volver a un grande de una liga que ella conoce consciente de que tiene un un contrato hasta diciembre diciembre de 2022 que lo ata el Dallian Pro pero sabiendo y por varios ejemplos de jugadores que se están yendo de la liga que era bastante factible poderse desvincular siempre estuvo en su idea en la idea de todos la posibilidad de que salga de China se habló en su momento de Inglaterra algunos apuntaron a lo de Boca Juniors por un comentario que hizo el jugador cosa que a mí me pareció en su momento descabellado pero bueno, siempre estaba el tema de que podía salir y de que iba a terminar saliendo de la liga china y no cumpliría su contrato pero ahora hay más motivos de peso que nunca y se los voy a exponer porque están todas las condiciones dadas para que termine saliendo Salomón del fútbol chino en primer lugar Rafa Benítez renunció al Dallian Pro por motivos personales principalmente por el motivo sanitario que está viviendo ese país que está viviendo todo el planeta pero en ese país por supuesto de una manera mucho más difícil él adujo esos motivos es el gran valedor de que Salomón llegara a China ya coincidieron en Newcastle se lo trajo para acá y al que no esté Rafa Benítez si bien Salomón es un profesional y puede trabajar con cualquier entrenador que no esté Rafa ya no es lo mismo ya ese es un primer motivo Rafa de hecho sonaba para volver a dos equipos que ya dirigió al Napoli o al Newcastle y algunos especulaban que pudiera Salomón acompañarlo pero bueno en todo caso ve Salomón también que son muchos los jugadores extranjeros que están saliendo de la Liga China de la Superliga China porque hay nuevas restricciones gubernamentales del Ministerio del Deporte que impiden limitan lo que estaban siendo esos sueldos fuera de mercado desorbitados que estaban percibiendo muchos jugadores extranjeros que veían atractivo irse allí por ese mismo motivo y al no tener ese atractivo pues evidentemente ya no les interesa estar en esa Liga y en ese país la situación en la Liga en general no es buena el efecto pandemia por supuesto ha tenido su impacto como en todos lados y sobre todo en el país las restricciones del COVID han hecho o han impedido o no facilitan no solo hacer una vida normal porque la verdad es que en ningún lado ninguna la estamos haciendo a nuestra vida que estábamos acostumbrados pero sobre todo a ellos allá a Salón le ha costado mucho poder tener contacto cercano y frecuente con su familia eso es algo que afecta y que bueno evidentemente también es otro motivo de peso y bueno las complicaciones que ha tenido para ir a la selección también ya lo vivimos en las primeras fechas como no pudo terminar de desvincularse y venir por los mismos temas sanitarios por la cuarentena y todo esto y todos si sumamos todo eso el tema económico el tema familiar el tema de la selección que no esté Rafa Benítez todo eso bueno evidentemente se convierte en una bomba en un coctel allí que termina inclinando al jugador a querer cambiar de aire es la realidad es la realidad él llegó en 2019 a China con un contrato bueno su ficha la pagaron en 19 millones de euros al Newcastle no es poca cosa un dinero que el Dalian es consciente que no va a recuperar ni siquiera la mitad ni siquiera quizás es un 25% a lo mejor el jugador puede incluso hasta terminar desvincularse finiquitando el contrato y no percibir nada y lo están asumiendo como muchos clubes en China pero bueno el saber que no tendrán que seguirle pagando esos altos sueldos termina siendo una compensación por lo menos algunos lo han visto pues de esa de esa manera ahora ¿qué se va a conseguir en Rusia Salo? la liga está parada en este momento como saben el fuerte invierno que es frecuente en ese país para la liga se paró a mediados de diciembre y va a estar hasta finales de febrero cuando paró la liga ya con la primera vuelta se encontraba lidera el Zenit de San Petersburgo pero apenas cuatro puntos por encima del Chesca del CSK Moscú el nuevo equipo de Salo cuatro puntos no es nada la liga está totalmente abierta y con fichajes como este y con otros que ya les voy a comentar pues el CSK Moscú ve la posibilidad muy cercana de poder pelear por una liga que no gana desde 2016 y que bueno evidentemente ya extraña el mercado sigue abierto ya el mercado invierno prácticamente el resto de Europa se cerró el primer día de febrero acá no solamente va a ser enero sino enero y febrero son dos meses de mercado invierno por el mismo parado y cuando se reanuda la liga el 28 de este mes el 28 de febrero se cierra también el mercado de fichajes y pidió Víctor Gocharenco su técnico pidió reforzar dos puestos principalmente un volante 5 y un 9 con las características que ya les expliqué de Salomón Rondón el volante 5 que pidió quería que fuese Danilo un brasileño del Niza de Francia era la primera opción como era Tosón la primera para el 9 no se dio lo de Danilo complicado un jugador caro además y bueno optaron por la segunda opción noruego joven está muy muy en boga en Rusia traer jugadores escandinavos jóvenes están llegando muchos suecos islandeses hay dos islandeses de hecho en el CSK Moscú jóvenes y noruegos como es el caso de Emil Boinen 21 años del Staba un club que conocemos allí con presencia de vino tinto en su momento y bueno y que además es internacional sub-21 no está establecido en la mayor pero es internacional figura de la sub-21 noruega hijo además de una gloria del fútbol noruego Lars Boinen mundialista algunos recordarán en el mundial de Estados Unidos en el 94 y bueno fue una gran generación de Noruega que el lideró así que Boinen Emil Boinen es el primer pichaje para el CSK Moscú y queda pendiente lo del 9 para el 9 bueno las características que ya les mencioné lo que estaban pidiendo y sobre todo no solamente el aporte goleador y lo que haga él sino además cómo pueda potenciar a la gran joya a la figura joven que despunte y que esperan sea uno de los mejores jugadores incluso algunos apuntan de la historia del fútbol ruso Fedor Shalov es muy joven todavía y le ha pesado que no ha podido jugar cómodo porque ha tenido que asumir otras responsabilidades que no son las de cómo jugar de 9 no es un 9 es una segunda punta y ahora mismo está jugando de 9 y no es el goleador que todos esperan se resiente el equipo y se resiente él en lo que está haciendo su crecimiento y su explosión Gonzalo evidentemente jugando en 4-2-3-1 Salo va a ser el 9 pero él puede jugar tirado a una de las bandas o incluso cambiar el esquema o de enganche porque es un jugador que tiene mucha velocidad y muchísima calidad entonces quieren también que este 9 que llegue potencie a Fedor Shalov y es una constante cuando el CSK Moscú ve alrededor y ve a todos sus rivales de la liga todos tienen delanteros centro 9 de esas características fuertes corpulentos que juegan de espaldas a largo lo que es un salón un rondón y ellos veían y bueno nosotros tenemos a Shalov que ni es 9 ni tiene esas características y sentían que bueno había una desventaja en ese momento todos los rivales por el título tienen esas características por ejemplo el llamado 9 tanque el Zenit que es el líder tiene a bueno nada más y nada menos que a a Siuba que es el 9 de la selección que hizo un gran mundial justamente en Rusia en 2018 todos lo conocen es el 9 del Zenit tiene esas características el locomotivo tiene hasta dos tiene a a C. Luis y a Eder el campeón de Europa con su gol de Portugal el portugués y bueno C. Luis que llegó de Angola que llegó justamente del puerto los dos tienen esas características tienen hasta dos opciones en el locomotivo el Spartak de Moscú tiene a Sobolev también otro ruso fuerte corpulento el Dinamo Moscú tiene a Komlichenko igualmente son todos jugadores de esas características y el CSK no tenía el suyo lo ha tenido en otras ocasiones pero en este momento no iba a ser José Salomón Rondón ellos esperaban que fuera Adolfo Geis pero bueno estaba muy joven y como ya les comenté no respondió a las expectativas siempre ha tenido buenos delanteros extranjeros el CSK Moscú más allá de sus características delantero centro siempre ha tenido el que más se nos viene a la mente y que creo que el más le rindió campeón de América con Brasil Wagner Lopp fue campeón de América aquí en 2007 de la Copa América justamente con con el Brasil de Dunga fue figura del CSK Moscú en ese momento ya militaba en ese club pero bueno una lista larga que anote aquí Joe Alves también brasileño Abel Hernández el uruguayo recientemente no rindió Seidu Dumbia de Costa de Marfil goleador tremendo que cuando salió el CSK Moscú prometió mucho y en otros clubes no pudo pero aquí fue figura el nigeriano Ahmed Musa Ibika Olis el croata también mundialista Tomal Nechit el checo son muchos gores siempre buenos delanteros que han tenido el CSK Moscú y bueno por eso es uno de los grandes clubes de allí ha ganado hasta 13 ligas entre las que ganó perteneciendo a la antigua Unión Soviética y cuando ya se separó Rusia como país independiente ganó la Copa América la Copa UEFA Copa UEFA de 2005 curiosamente al Sporting de Lisboa de José Peseiro que casualidad no se vuelve a reencontrar de alguna manera Peseiro con el CSK Moscú porque va a tener a una de sus figuras en ese club y fue el que le amargó aquella Copa UEFA del 2005 porque además era en Albalá era en su estadio en Lisboa eso es otra curiosidad a ver quiero hablarles también un poquito de cómo juega el CSK Moscú y cómo se va a adaptar ese esquema José Salomón Rondón Víctor Gocharenko que es bielorruso por cierto el técnico juega con un 4-2-3-1 así venía jugando y creo que Gonzalo se adapta perfecto es un esquema además que que Salo conoce si jugó con el Newcastle lo ha hecho muchas veces ¿no? por cierto tiene asistente a Víctor Onopko Gocharenko en el CSK Moscú un mundialista ruso que jugó muchos años en España en el OVIA es su mano derecha allí juegan con Akin Feb en el arco el eterno portero ruso su capitán además fue capitán también de la selección rusa uno de los mejores porteros de la liga en su momento mejor de Europa algunos esperaban que hiciera carrera en una liga superior pero bueno nunca salió al CSK Moscú creo que ya no lo hará es el capitán y portero luego en la línea de 4 tiene lateral derecho al brasileño ya naturalizado e internacional jugó el Mundial 18 con Rusia Mario Fernández un carrilero bueno típico lateral brasileño con mucho despliegue mucha llegada por la izquierda está el kazajo Zaynuddinov juega como lateral izquierdo la pareja de centrales tiene a Dibet ruso y al islandés Magnusson joven joven y también de buena estatura esa es la línea de 4 dos volantes 5 rusos Mardishvili y Oblyakov son los dos volantes estoy hablando de una alineación tipo con la que más jugó en esta primera vuelta de liga luego los tres volantes con llegada por la derecha Kage Kushaev por la izquierda lo hace el nigeriano Chidera Ejuke un nuevo jugador también explosivo y con llegada y tiene gol y el enganche que es la figura del equipo hoy por hoy el croata Nikola Blasic también un ex Everton que bueno ahora mismo el líder goleador y líder en asistencia del equipo es la figura del club pero es el enganche el delantero centro estaba siendo ya se los mencioné Pedro Shalov pero no es esa característica con la entrada de Shalov bueno en principio sentaría Shalov pero siendo como les dije la joya del club le van a buscar una ubicación seguramente aún no se saben los detalles porque no es oficial los detalles del contrato cuánto va a durar cuánto va a terminar pagando SSK Moscú al Dalian Pro si es que le va a pagar algo o si llega como agente libre eso todavía no esos detalles todavía pues no se conocen de momento mientras espera la resolución José Salomón Rondo se encuentra en Málaga en España trabajando manteniéndose a tono físicamente porque obviamente la liga china está parada ni siquiera tiene un comienzo cierto una fecha de comienzo cierto y se está manteniendo activo por su cuenta porque sabía que una posibilidad de irse estaba latente y lo está haciendo con un entrenador personal ahí en Málaga en una ciudad de Málaga donde vivió y que conoce bastante bien en conclusión es un buen movimiento para Salo es positivo también para el club creo que los dos a los dos le viene bien uno y otro se van a retroalimentar de manera perfecta si logra conseguir un contrato de dos incluso hasta tres años Salomón que ya supera los 30 años pues evidentemente será fantástico porque además es una liga que conoce y que paga bien es un equipo grande equipo grande eso no es un dato menor que pelea títulos que juega la Champions si no entra en la Champions o sea en la fase previa va a la Europa League pero siempre está en competiciones europeas se juega con los mejores o varios de los mejores jugadores rusos están en su club es decir se codea con jugadores importantes de la liga creo que todo eso es positivo y sobre todo lo que a nosotros una de las partes nos interesa todo es Salomón pero una de las cosas que más nos interesa es el tema selección y que pueda liberarse más fácilmente para ir a la selección que no tenga ese problema de viajes tan largos del mismo tema de las cuarentenas incluso lo que muchos ponían en evidencia el nivel de la liga que pensaban hemos visto que no pero pensaban que le podía restar de alguna manera a Salomón todos esos fantasmas han quedado disipados y volvería digamos al fútbol de primer nivel no es de las mejores ligas de Europa pero tampoco es la peor es una liga competitiva y que como les digo va a jugar siempre en competición europea ahí sí enfrentándose al club de las grandes ligas Salomón lo tiene más que demostrado el CSK está contento porque sabe que es un jugador que le va a dar resultados inmediatos que no tiene que esperar mayor adaptación así que cuando se concrete esto todos felices y sé que ustedes también lo van a estar y bueno quiero que me lo comenten quiero que me lo comenten allí qué sensaciones les deja que finalmente Salomón puede abandonar el fútbol chino su llegada a Rusia qué les parece todo este análisis que les hice los motivos por los cuales se fue de China qué se va a encontrar en el CSK quiero que me comenten acerca de todo eso porque sé que Salomón nos tiene siempre muy pendientes a todos a suscribirse los que ground los que nos ha��